¿Cuál es la alhajá usar una ballena en la camisa en Shabbat? La persona se lo pone eso para que la camisa quede lisa, el cuello para que quede bien se permite poner eso en Shabbat o no por tema de cargar en la calle ¿Cuál es el problema? Que eso está solo apoyado no está agarrado ni cosido, está puesto y ya ¿Hay problema de cargar eso en Shabbat o no hay problema de cargar eso? Entonces eso se podría llamar un tachshit, igual como una joya que nosotros sabemos que según la alhajá para una mujer es prohibido usar una joya en la calle en Shabbat solo que hoy en día permitimos porque a las mujeres les va a costar mucho no usar una joya Entonces si es así, para un hombre también estaría prohibido por una joya y si al hombre no le cuesta podría ser así Pero sobre eso dice en el Yerushalmi, todo el motivo que se prohibió una joya para unas mujeres que a nosotros nos da miedo que ella se la muestra a su amiga ¿Cuál es el motivo? Porque la mujer muestra lo que ella tiene, le gusta mostrar esa naturaleza de la mujer pero el hombre no es esa naturaleza Entonces si es así al hombre se le hace mucho más fácil permitir Todavía más se puede argumentar que esto, una ballena, no es algo que una persona muestra Es algo que no hay ningún respeto y nadie va a sentirse grande mostrando lo que tiene Si no es nada importante mostrarlo, entonces si es así es más fácil permitir por eso Pero viene el libro de Grot Moshe y alguien le preguntó que hay una diferencia Una joya normal está apoyada en el cuerpo como una manera de vestimenta Digamos un anillo está sobre el dedo, un collar está en el cuello, un zarcillo está metido Pero cuando una persona agarra aquí algo está solo afuera, no está en el cuerpo mismo Si no es así, no se llama ropa, si no se llama ropa, ulay, todo lo que se permite usar una joya en la calle, en chapates, porque es parte de la vestimenta de la persona Pero cuando no es parte de la vestimenta, ahí sí necesitaría ser prohibido Sobre esto, Ramón Shefán tendrá una prueba de Tzlojich el paliatón En el tiempo de la de Mara, ¿cómo usaban el perfume? Para que el perfume dure Ponían un frasquito con un collar y un frasquito con perfume En el frasco lo llenaban de perfume y así el perfume duraba Dice la de Mara, si tiene perfume adentro, se puede salir a la calle porque es algo, es como una joya Si no tiene perfume, es hayabhatá Ahorita, si nosotros llamaríamos a eso vestimenta En una vestimenta, aunque no es la vestimenta usual de usar Nunca va a ser hayabhatá Si yo digo hayabhatá, es la prueba más grande Que no se llama vestimenta, sino es decoración Y aún así, si es algo para decorar, algo como una joya, se puede Si no, es prohibido Lo mismo aquí, aunque no es vestimenta Pero la persona lo hace para que se vea bonita la camisa Se podría usar en Shabbat Se puede traer otra prueba Que la de Mara trae Que los armamentos de guerra Según Rabir y Ezer Se llaman tachitín Se llaman como joyas para un hombre Y puede salir en la calle en Shabbat en eso A mí me opinan, no, eso no es algo bonito Es algo feo Que la persona lo tiene porque lo tiene Pero realmente lo ideal sería Es decir, cuando venga el Mashiach No va a haber más guerras Y no se va a necesitar Pero Rabir y Ezer que permite Permite hasta un romach Una espada Esas cosas no están vestidas en la persona Y ahí una sí se permite De aquí es prueba Que algo que decora Aunque no es vestimenta Se permite y se puede laquel De ahí sale para el pis a corbatas Que también se podría salir a la calle en Shabbat Porque es una decoración Aunque no está vestido sobre la persona Se puede laquel Y se puede usar en Shabbat ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!